Nina. Sí. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no me escuchaste? ¿O me estás dando el avión nada más? No, 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 no. Pasa que pensé que me habían llegado un mensaje, pero... Pero no, no, al final no. Déjame adivinar. ¿Estás esperando un mensaje especialmente que venga desde Oxford? ¿O no? Sí. Sí, adivinaste. No sé, Luna, sé tan poco que se fue Gastón y yo ya lo extraño tanto. En serio que yo no sé cómo voy a hacer para aguantar un año entero. Ven aquí. No te pongas triste, amiga. Además, pues falta muy poquito para que lo veas. O sea, bueno, aunque sea por videollamada. Oye, ¿y el anillo? ¿De qué hablas? No, no, el anillo que me regaló Mateo. Pensándolo bien hace días que no lo veo. Pero recién te das cuenta que no lo tenés. Bueno, pasaron tantas cosas que ni siquiera me di cuenta. ¡Nina! ¿Qué? Ay, no, ¿y si lo perdí? O sea, me cayó en la sala de espera cuando estaba en el avión y no me di cuenta porque aparte me quedaron grandes... Luna, para un poco. No entiendo por qué tanta preocupación por un anillo. Porque obviamente no me gustaría perderlo. ¿Qué? ¿No te gustaría perder al anillo o a Mateo? O sea, obviamente que al anillo, Nina. Además, Mateo ya es historia. Él es un capítulo cerrado en mi vida. ¿Y vos estás muy segura de eso? Ultra mega duper, pero mega archi segura. Además, entre Simón y yo... ¿Qué dijiste, Simón? ¿Qué pasa con él? Es que cuando estuvimos en Cancún, no sé, como que algo pasó entre él y yo. ¿Y a qué te referís con eso? Nada. Nada. Es que no me hagas caso. No me hagas caso porque tengo tantas cosas en mi cabeza que ya ni sé ni lo que digo. Bueno, busquemos porque... No me hagas caso. No me hagas caso. ¡Ey! ¿Qué onda, Mateo? ¿Qué hacías? Nada, nada. Estaba patinando un poquito. Qué buena onda, ¿no? Sí. Estoy súper ansioso y ya quiero empezar a patinar con los chicos del roller. ¿Subiste? Hay fiesta en la casa de Luna. ¿Vas? Sí. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí. Todo bárbaro. Perfecto. Bárbaro. Perfecto. ¿Podrías decirle a tu cara entonces? Porque parece que todavía no lo registra. Ramiro, no tengo ganas de hablar. Dale. ¿Puedes confiar en mí? ¿Qué te pasa? Ya te dije. No quiero hablar. A ver si adivino. Parece que tu problema empieza y termina con la palabra Luna. ¿O me equivoco? ¿Sí? Soy un genio. Ay, bravo. Un aplauso para Ramiro. Felicitaciones, ¿eh? Igual, ¿sabés una cosa? No te voy a decir nada. ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Qué onda eso? Un anillo, ¿no? A verlo. ¿Qué onda? Este anillo parece que lo he visto en alguna parte. ¿Es el anillo de Luna? Sí, se lo regalé yo. ¿Y por qué lo tienes tú ahora? ¿Qué pasó? ¿Que lo devolvió? No, no, no. Lo encontré en Cancún, en la playa. Lo encontré en el mismo lugar donde estaba hablando con Simón después de la competencia. Ah, entonces ahora estás pensando que quizás no se le perdió por casualidad. No quiero pensar en nada, ¿ok? Y sinceramente no me interesa si lo perdió a propósito o no. Vale, me queda súper claro, ¿sabés? Menos mal que no te interesa. Porque si te importara de verdad serías valiente y hablarías con ella, ¿no? Te veo a la fiesta, ragazzo. Gracias. 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 Gracias.